Así es, muy buenas tardes Jesús. Ese libro que ahora se publica es este que tengo aquí entre mis manos, es una recopilación de todas sus poesías, pero creo que también incluye, Sergio, el otro Sergio que lo tengo aquí, Sergio, unos poemas que hasta ahora eran inéditos, ¿no? Pues sí, se ve que encontraron por ahí poemas que no había editado y tal, y bueno, pues se han ordenado ahí según les parecía más conveniente entre toda la antología poética, por decirlo de alguna manera. Aquí está toda su obra, ¿verdad? Toda su obra, toda su obra poética. Sí, y al final tenemos unos poemas nuevos que, como él bien decía, se encontraron en un ordenador en el que él escribía, que tenía ahí un boceto hecho, pero que finalmente nunca se llegó a publicar, y vosotros ahora lo habéis querido recopilar y poner aquí dentro. ¿Cómo recordáis a Sergio? ¿Alguna anécdota que me queráis contar? Por ejemplo, me decía ella que él era de celebrar siempre, siempre era una celebración, siempre era su cumpleaños, ¿no? Sí, no, porque él con tal de estar en la fiesta, pues se inventaba que era su cumpleaños, y entonces pues ala, champán para todos, y esa era la cosa, sí. Hay que decir que él, además de escritor y de poeta, también era músico, estuvo en dos grupos diferentes, y de hecho tenemos aquí a representación de esos grupos. En el caso tuyo era el grupo El Gusano... Sí, El Gusano, El Gusano. El Gusano, me he equivocado yo, El Gusano. El Gusano Feliz. El Gusano Feliz, ¿cómo se llamaba El Grupo? El Niño Gusano. El Niño Gusano. Y ellos en la Costa Brava. La Costa de la Muerte, la Costa de la Muerte. Y bueno, en una cosa o en otra siempre pues ponía todo de su parte para lograrlo mejor, ¿no? Tanto en la poesía como en las canciones. Sergio siempre, siempre lo daba todo. Oye, para despedir, ¿nos leéis un poquito de sus poemas? ¿Alguien me lee un poquito de ese poemario que vamos a recopilar? Puedo trabar y todo eso, pero lo importante es el poema, ¿vale? Bueno, voy allá. Viviendo para siempre sin esos pocos instantes en los que uno puede fallecer. Haz ya conmigo lo que quieras y bebe el vino de los días en vano. Deposita en lo más hondo la enseñanza que deja el cielo en blanco. La expedición encontrará en el pozo mis palabras viviendo sin boca. Pues ya está. ¡Bravo! Muy bien. Adolfo, muchísimas gracias. La verdad que precioso homenaje el que pretende nacer a Sergio Algora. Y fíjate lo que son las cosas. Hoy entre nuestro público se encuentra precisamente el hermano mayor de Sergio, Jesús. Gracias por estar aquí. Respira. Simplemente quería preguntarte cómo te sientes viendo que 10 años después del fallecimiento de tu hermano todavía la gente le recuerda, se le quiere porque era poeta, artista, músico. Era una persona muy querida y conocida en Zaragoza. Y sus amigos, sus compañeros, sus conocidos siguen acordándose de él. La verdad es que es un honor muy grande el que después de 10 años pues todos sus amigos, toda su gente que le seguía, pues sigan acordándose de él. La verdad es que para la familia es un grandísimo honor. Desde luego que habla muy bien de cómo era tu hermano. Sí, Sergio se hacía querer por todo el mundo. Era, pues, fue el hermano pequeño que tuvimos, que yo me llevaba 15 años con él. Y la verdad es que desde bien pequeño ya nos aburría con sus chistes y con su buen humor. Y ya está. Rara es la persona en Zaragoza que no tiene alguna anécdota con tu hermano, que no fue a un concierto, que no leyó uno de sus libros. La gente se te sigue acercando y te dicen, yo conocía a tu hermano, era maravilloso. La verdad es que todos estos años ha sido constante el goteo de gente que se ha interesado, pues, por la obra de mi hermano, por todo lo que él hizo. Que quiero a ver si nos puedes dejar que queremos hacer un homenaje y homenaje y homenaje. Y eso es muy grande, claro. ¿Te conforta? Sí. Bueno, Jesús, pues, muchísimas gracias. Desde luego tu hermano era una persona excepcional y nosotros nos acordaremos de él siempre. Y con este libro y con este homenaje, todavía más. Muchísimas gracias. A ti.